Bueno amigos pues resulta ser que el juego se actualizó y una vez que entramos al juego vamos a ver que nos dan muchas recompensas Tenemos nuevos como calcomanías para los coches, una nueva carrocería que es del auto de James Hetfield Y por fin para los que ya habíamos tenido una victoria y no nos habían dado el ala delta ya tenemos acá el chatarraguas Pero eso no es todo, aquí esta actualización si viene con bastantes cosas, ven nada más eh, el festival de Fortnite trae a Metallica Miren nada más el lote de Metallica, 3400 pavos eh, miren nada más, a ver veamos la oferta Trae un montón de cosas eh, el lote de Metallica trae un montón de skins, variantes del ego, variantes del juego, hasta música Trae de todo, trae de todo eh, el lote de Metallica, este si va a ser algo que tengamos que comprarnos si o si eh, miren nada más Soy un anciano Ah, nuevos escenarios, mira, ya está el escenario principal, el escenario de improvisación y ahora hay uno nuevo que se llama el escenario de batalla Es como un nuevo modo de juego este eh, no estaba Y a ver, el pase del festival si, como no Este está buenísimo Buenísimo, que, que rola es esta, a ver One, si, todos los que jugamos Guitar Hero 3 En la nostalgia Y el pase final si claramente tenía que ser mi compita del James Hola, soy el iguano Aparte si lo pusieron ya grande, o sea ya actualmente así viejito el wey Eh, bastante chido O sea, no solo está el pase de Metallica O sea, el pase premium cuando vale 1800 pavos Y aparte del pase de Metallica que vale 1800 pavos El cual se ve bastante interesante En la tienda tenemos elote de Metallica Que vale otros 3400 pavos Vamos a necesitar un total de 5200 pavos para comprar ambas cosas El pase de Metallica Bueno, que locura Me gustaron tantos ambos Que no sé que pedo eh O sea, es momento de meterle dinero al Fortnite Bastante gran actualización, eh Me gustó Y por ahí vi que hay nuevas cosas dentro de Battle Royale Así que vamos a probarlo Que es esta guitarra Lo tomamos y es el nuevo objeto de Metallica A ver cómo funciona Que perra locura Qué pedo, qué fue eso Estaba de locos Esa nueva cosa Pues resulta ser que empezando una partida Me acabo de dar cuenta que hay misiones de Metallica Así es Completa el póster de la banda Y hay varias misiones que tenemos que hacer Para completar ese póster, eh Vaya, hay 20 misiones que tenemos que completar Vamos a ver eso Qué es lo que tenemos que hacer realmente Eso es de lo nuevo de Metallica Tenemos que tocar durante 5 segundos En diferentes de estas ubicaciones Ahí está Improvisamos Y con eso ya tenemos la primera parte Mira qué es esto, eh Ah, mira Estas son las notas musicales de Metallica Están por el mapa Y hay que recoger 5 de estas, eh Uy, amiguito Te fuiste de frente, si amiguito Mira, aquí hay otra nota de Metallica La tomamos y llevamos 2 Y aquí hay otra Ahí está, mira Los enemigos que matamos nos dejan Y ya con eso tenemos la misión De tomar 5 notas de Metallica Para la transmisión de Metallica Vamos a tener que venir a hacer Nuestro gesto de Metallica Poner sprays de Metallica Por ubicaciones Aquí en la ubicación De la localidad locomotora Hay 2 Hay 2 Y aquí hay 2 Aquí está el último De los sprays que necesitamos poner Lo ponemos y con eso Nos llevamos la misión de Metallica Bastante bien, eh Mira, nos dice que aquí En la localidad locomotora Tenemos que recoger esta guitarra Lo tomamos Y es el nuevo objeto de Metallica A ver como funciona Que perra locura Que pedo Que fue eso Estaba de locos Esa nueva cosa A ver Hay una misión de Metallica Que nos pide hacer daño con la guitarra Ahí está Así les hacemos daño Y nos cuentan la misión De hacer daño con la guitarra Eh, salió una nueva isla Y está interesante Porque hay una misión de Metallica Que nos pide ir a esa isla Visitamos el escenario gigante De Metallica Para una nueva misión Güey, que cabrón se ve esto, eh Bueno Ahora toca probar El nuevo modo de juego Escenario de batalla De festival Vamos a ver que tal A ver Empezamos con un tutorial Tocar las notas Cuando entren a la zona del objetivo Toca todas las notas Para potenciar tu multiplicador Y tocar las notas brillantes Para conseguir ataques Lanza ataques Para realizar al oponente Que tienes adelante Me chupa el chupón Ok Ah, bueno Somos un chingo, eh Somos un chingo A ver Primer partidita A ver como nos va, eh Simplemente Hay que jugar chido Ok, ok Güey Güey No quiero imaginarme Esto del Monster of Puppets Como ha de ser, güey Ha de ser un castre Uy No me recortaron No me recortaron Pero es Literalmente Convirtieron esto En un Battle Royale Güey Eso sería muchísimo Más placentero Si se pudiese jugar En una guitarra, güey Ya le agarré el pedo Güey Se siente tan pro Esto, güey Está manchado, eh Está manchado eso De jugar Y que te ensucien Toda la pantalla Si, como que Te pierde la concentración Creo que hay zonas Donde es más difícil De defenderse Y donde es más fácil Como que Anticipar lo que vaya a salir Pero, bro Interesante El reto que ponen, eh No, ese desgraciado Nos ganó por 12 mil puntos Bueno, a mí 12 mil puntos, eh Nos fuimos hasta la final Quedé en tercer lugar, bro No, morimos Ese güey sí, 100% Güey Yo hice el 100% De las notas What the fuck El bro de arriba También hizo el 100% Yo hice el 100% What ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Cómo me pudo haber ganado? Indignación, 100% Ahora sí venimos al modo normal Y directito a lo que vamos A ver, ¿qué canción es De Metallica? Inter Sandman Ya habíamos jugado esa Field Bastante buena Master of Puppets Y Ride Lightning Team Forgiven Where I May Run Hay buenas, eh Vámonos La gente sabe Que claramente queremos ver El solo en experto, ¿verdad? Vamos a ver Qué tan cabrón es la rola En lo más cabrón que se pueda Así que ¡VAMOS AÑO! Güey Ese es un sueño hecho realidad, güey Quiero jugarlo con guitarra, güey A huevo que Tengo que jugarlo con alguna guitarra, güey No sé cómo se conecta Para alguna consola Pero, güey Bro Estás haciendo el sueño De muchos, güey ¡Venga! ¡Venga! ¡Todo por el todo! ¡Ah! No sé qué verga es ¡Ah! Hasta con podercito, güey A la verga no lo necesito, güey Soy pinche Jesucristo Todo poderoso Estoy insano, güey ¡Ah! ¡Wey! ¡Ah! ¡Wey! ¡No! ¡Nos faltó! ¡Ah! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué chido se sintió Volver a tocar esta rola Después de tantos años ¡Qué cabrón, güey! ¡Ah! ¡Qué divertido, güey! ¡Qué momentos! Muy, muy, muy chido Hace falta una guitarrita, eh Epic Games Hace falta una guitarrita Ahí, préstanos atención ¡Préstanos atención! Y bueno, amigos Con eso es todo lo que nos trae Metallica En esta semana Probablemente haya todavía Un poquito más contenido De esta colaboración Pero eso lo veremos con el tiempo Por ahorita es todo Bastante bien, eh Yo les recomiendo Que actualicen el juego Y vayan a disfrutarlo Porque es una joyota Tenera Metallica En un juego como Fortnite ¡Gracias!